Amigas y amigos de Grande Premio, hoy llegamos con los 5 puntos que aprendimos del GP de Australia de Fórmula 1. Y el primer punto es que pase lo que pase, gana Red Bull. Max Verstappen vivió varias emociones en el GP de Australia este domingo. Salió desde la pole position, cayó para la tercera posición, recuperó al liderato, abrió mucha ventaja y al final necesitó aguantar a la competencia por una nueva resalida. Le pasó todo al bicampeón y aún así ganó. Solo no tiene 3 victorias en 3 carreras en esta temporada porque en Arabia Saudita, cabe recordar, tuvo problemas en la clasificación, largó 15º y aún así llegó 2º. Ganó en esta carrera Sergio Pérez. Y ahí llegamos a nuestro segundo punto del GP de Australia, es que Sergio Checo Pérez no es Max Verstappen. Un piloto que no pierde la oportunidad de decir que está luchando por el título, que tiene condiciones de luchar contra Max Verstappen, no puede llegar 5º teniendo el mejor coche como Checo Pérez tiene. Max Verstappen en Redá comió todo el pelotón y solo no ganó porque pensó que tenía problemas y no empujó más para se acercar a Sergio Pérez. Esta vez en Australia hubo 3 relargadas, 3 oportunidades de que los coches se acercasen y aún así Pérez no llegó entre los 4 primeros. El tercer punto de Melbourne es que Charles Leclerc está en modo desesperación. Los radios, las entrevistas, su conducción muestran que Leclerc está en pánico. Perdió el brillo en sus ojos de correr por Ferrari, ya no tiene fe en el equipo italiano y también ya no tiene paciencia con los errores de Ferrari. Hoy en Melbourne, el tercer punto es que Charles Leclerc está en modo desesperación. Sus entrevistas, su comunicación por radio y ahora también su manera de conducir muestran que el Monegasco está en pánico. Ya no tiene el mismo brillo en los ojos de correr por Ferrari, no tiene más la fe en el equipo, la confianza en el equipo y también no tiene más paciencia para los errores de Ferrari. En Melbourne estuvo deslucido todo el fin de semana y esa maniobra muy rara intentando forzar un adelantamiento en contra de Lance Stroll fue la gota que comó el vaso de agua y que nos permite decir que él está desesperado. Y el cuarto punto es que todo ha salido como esperado en Alpine. Ya sabíamos que tarde o temprano Pierre Gasly y Esteban Ocon pelearían en la pista y eso ocurrió en la última relargada del GP de Australia. El choque de los dos dejó sin puntos a un Alpine que venía muy bien, tuvo muy buen rendimiento en el circuito de Albert Park y claro, salió perjudicada por las ganas, por así decir, de sus pilotos. Uno culpó al otro en las entrevistas post-carrera y el video que subió Alpine con un discurso más suave de sus dos pilotos a mí no me convenció. Y el último punto es que nunca antes en la historia de la Fórmula 1 una carrera había tenido tres banderas rojas. Creo que todos estamos de acuerdo que la última salida del GP de Australia fue lo que salvió la carrera en términos de espectáculo, de entretenimiento. Creo que todos disfrutamos del caos, pero al convocar una bandera roja totalmente sin sentido, la tercera de la carrera, y vuelvo a decirlo, algo inédito en la historia de la Fórmula 1, la FIA dejó por detrás todo el aspecto deportivo para valorar el aspecto de entretenimiento, algo que me parece injusto y que me combina con la Fórmula 1. ¿Y tú? ¿Tienes tus cinco puntos o por lo menos un punto destacado del GP de Australia? Opinem en los comentarios.